¡Feliz día, mamá! Soy Astrid Friesken Sánchez. ¡Feliz día, mamá! Hola, me llamo Cristóbal Flores. ¡Feliz día, mamá! David Steven Gómez Bernal. ¡Feliz día, mamá! De Palacios. ¡Feliz día de la madre! Mi nombre es Celis Diago Daipepeña. ¡Feliz día, mamá! Hola, soy Itán. ¡Feliz día, mamá! Yo soy Fácila Daniela Veramendi Ayala. ¡Feliz día, mamá! Mi nombre es Flavia. ¡Feliz día, mamá! Mi nombre es Flavia Mateo Marquez Ruiz. ¡Yo amo a mi mamá con todo mi corazón! ¡Feliz día, mamá! Yo soy Johanna Ulloque Ochoa. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá, Fanny! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Yo soy Ignacio Alvarado. ¡Feliz día, mamá! Yo me llamo José Alvino. ¡Feliz día, mamá! Hola, ¿qué tal? Soy Macarena. Y mi mamita se llama Melisa. Y este domingo es el Día de las Madres. ¡Feliz día, mamita! ¡Feliz día, Cacadillo! Y quiero decirte ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Te lo dedico yo, Paola Rojas. Soy Romina. ¡Feliz día de las Madres! ¡Hola, niños! ¡Hola, mamá! Me llamo Tyson Avetri Barrazen y les quiero decir que quiero mucho a mi mamá que la agradezco por todo, por todo el amor. Mi nombre es Yurek Valentino Moreno Mori. ¡Te doy un feliz día, mamá! Gracias, mamá, por amarme tanto. ¡Feliz día de las Madres! ¡Feliz día, mamá!